En contraste informativos. Se cumplen 10 años de la ley de extinción de dominio, ha sido reformada ahora con esta fórmula de buscar quitarle al crimen organizado los bienes para combatir de esta manera los delitos. Me acompañan para este importante tema Hebrado Rojas, Alfonso Partida, Daniel Espinosa y Porfirio de Jesús López Peña. Extinción de dominio, estrategia fallida, esa es la pregunta que lanzamos y es el tema esta semana aquí en Ruta 44. ¡Gracias!